Digamos que pequeño, por así decirlo, lo más básico para cualquier voz de barítono. Ahora, la voz de barítono es la voz media en la voz masculina, es decir, la voz más baja es bajo. Y de ahí la voz más alta es lo que voy a decir tenor, que es la voz más aguda que puede tener, digamos, que más altas, notas más altas. Y el barítono es más o menos una voz entre medio de esas dos.